Hola a todos piperas y piperas, ¿qué tal? Estamos y bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy tenemos un unboxing de algo que tenía muchas ganas. Creo que esta va a ser la única figura a escala 1-1 que voy a poder tener de Star Wars, o sea, cualquier representación a escala 1-1 de Star Wars, pues creo que esta es la única y bueno, la verdad es que por lo que he podido ver en fotos y vídeos, la figura es súper top. Así que nada, como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, pues como veis es una caja bastante grande, bastante grandecilla, no está mal. Y bueno, viene aquí con empaquetado especial, estatue plane, ya sabéis cómo cuidan las cosas. Es donde le compro yo la mayoría de las cosas, o las que le he comprado ahora y ahora en adelante. Perdón por el ruido, lo vamos a quitar, vamos a hacerlo rápido. Vale, pues ya tenemos la caja. The Child. Aquí un pequeño golpe, si es que esto... LightScibe, tamaño. Tamaño real, Dios, no tiene más. Esta pequeña funda, si no me equivoco, no tiene celo. Así que es tan grande que... ¡Ay, que le he pido ya! ¡Mira! ¡Puf, ah, o la caja! ¡O la caja! ¡O la caja! ¡Oh! Este Baby Yoda, que ya sabemos su nombre y no lo voy a decir por temor a spoilers. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Oh, mira! El capítulo que dirigió Bryce Dallas Howard. La isla de Ron Howard. La hija de Ron Howard. A ver... Bueno, pues me imagino que está el certificado. Ok. Thank you for your cooperation. We will be in contact. Has adquirido a Baby Yoda. Nada más, ¿no? Bueno, pues me voy a ver. Aquí tenemos ya... Ah... Sello de autenticidad. Please... Do some restrictions. Bueno, venga, va. Vamos a ver. Bien, pues ya lo hemos abierto. Y mira, una de las cosas que más sin curiosidad... ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Oh, si parece un bebé! ¡Ay, un bebote! ¡Y parece un bebé! ¡Ay, por favor! Una de las cosas que más ganas tenía yo era por si tenía pies. Porque, joder, si le han puesto esto con el tema de la tela. Porque es que nunca le ve pie. ¡Y tiene pie! ¡Tiene pies el bicho! En la serie nunca se le ve, claro. Si no, no hay manera de... ¡Oh, por favor! Voy a sacarlo con mucho cuidado que estoy muy nervioso. ¡Oh, por favor! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Tú me dirás! ¡Escucha, escucha! ¡Oh, por favor! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Ay, por favor! ¡Se parece de verdad! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, que tiene pelusilla aquí! ¡Ah! ¡Qué memeo! ¡Por favor, a ver, enfócala ahí a Grogu! ¡Uy, se me ha escapado un spoiler! Espérate, que está aquí. Ahora. ¡Mira, por favor! ¡Pero mira, cojitos! ¡Y qué pelusilla tengo ahí! ¡Y la tela! ¡Mira la tela! ¡Estos gordos! ¡Es igual! ¡Es el saco! ¡Pero mira que tiene pierna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que tiene pierna! ¡Mira qué mano, por el amor de Dios! ¡Ah, mira! ¡Se le ve toda la mano ahí! ¡Uy, qué manica! ¡Y qué dedico de mierda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Uf! ¡No sé si se puede mover! ¡No, forcemos! ¡Uy, la manica! ¡El traje! ¡Espérate, que es que no lo estoy ni... ¡Oh, por favor! ¡Tan chico, eh! ¡Claro! ¿Tiene cremallera? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estritis! Bueno, no tiene más... ¡Ah, por claro! Por si quieren lavarlo... ¡Por favor! ¡Claro! No sabemos cómo es por dentro, así que puede ser su piel así, de muñeco. ¡Uy, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué oroficio de nariz! ¡Qué boquita! ¡Qué cuellecico! ¡Ay, carijotas! ¡Uy, por favor! ¡Es precioso el muñeco! Bueno, poco más chiste tiene, ¿eh? Tiene la pedazo base que debe pesar un quintal. Sí pesa un puño, lo suyo. La base, que es muy chula. ¿No pone nada? ¡Ah, pues no! Pues también me gusta. ¡Mira qué chulo! Edición limitada, el mandaloriano. El niño. El momento. El momento en el que sus caminos se cruzan. ¡Por favor! Y tiene la bola. Que tengo curiosidad por ver cómo coge la bola. Bueno, pues entiendo. Ah, mira. Este va aquí. Este pie. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! A ver, lo estoy viendo bien. Ahora lo enfocaré mejor. ¡Ay, qué memeo! ¡No te caigas tú! ¡Satélite! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira la bola! ¡De la nave! ¡Del racer! ¡Ah! ¿Y cómo se pega esto? Pues tiene imán. ¿Y en cuál la pegamos? ¿En esta? A ver. ¿Tiene imán? ¿No? Creo que es un imán. Aunque no sé esto si... No, no. Los brazos no se giran ni nada. Son fijos. Ahora miraré a ver. Voy a cambiar el enfoque. Bueno. Pues aquí estamos. Es súper cookie. Tiene un imán ese en la mano que no se ve tanto. No sé cuántas veces voy a poder enseñar al bicho este. Pero mira, mira, mira. No me digas tú. No me digas tú. Va imantada. Pá, que tanta tela. Que no sé hasta qué punto. Ya está. Sí. ¿La veis ahí la bola? Poco más tiene. Pues tiene una ropa muy gordita. O sea, se ve que es el saco aquí. Tiene como pequeños poros en las orejas, en la cabeza. La pelusa, tío. Es que... Lo del pelo, macho. Estoy mirando. ¿Dónde lo meten? No se ve como los punzan. ¿Sabes cómo meten el pelo? Es plástico duro. Los ojos son... También plástico. Es que se han molestado hasta en hacerle... Los lagrimales, macho. Es que hasta el lagrimal tiene su colorete. Es preciosiquísimo. Preciosiquísimo. Mirad la papadilla que me gasta. Las orejas. De verdad. Es que me tiene hinchonado. Mira, esto tiene aquí un broche. De corchete. ¿Cómo lo llamáis? Sí, ¿no? De corchete para que tú le quites. Mira, aquí veis. Bueno, bueno. Pero vamos, que las historias de esto... Esto poco se va a ensuciar. Ya te lo digo yo. Lo pondré. De vez en cada X años. Lo lavaré. Pero vamos. Poco más se puede decir de muñeco. Qué preciosísimo. Por favor. Qué pocholada. Esto... Obviamente me encanta la serie. Me gusta muchísimo el mandaloriano. Y esto era la oportunidad de decir... Nunca voy a tener... Un personaje protagonista de Star Wars. Pues eso. Escala real. Escala 1. 1. Y justo salió. Dije... Jolín. Aparte. Que me encanta ver... El muñeco. El personaje. Y todo. La serie. Y todo. Pues dije para adelante. Ya que no puedo tener un mando aquí. Que me encantaría tener un boba fe de un mando. Pues tengo aquí... Cuando lo vea mi hermana. Y a ver. Qué orejotas. Es preciosísimo. La base sí que es verdad. Que hay que tener un poco cuidado. Tampoco la puedes... No encaja. Porque encaja. Pero no es una base de estas que te agarre el muñeco. El muñeco es pesado. O a ver. Qué estoy haciendo yo. Con mi vida. Pero bueno. El muñeco de por sí aguantaría. Ahora sí. Antes la había metido mal. Ahora sí. Ahora sí. Y bueno. Tienen la posibilidad además... Qué miedo. Me da que se me cayó. Tienen la posibilidad de poder verle un poco de... De pantorrilla. Al niño. Por favor. Esto es... Esto es... Bueno. ¿Qué os voy a contar yo? ¿Qué os voy a contar yo de Baby Yoda? Que no sepáis ya. Pues qué adorable muñequito. Me lo vais a ver en muchos vídeos. Ya lo digo yo. De alguna manera tengo que ponerlo. Ya os enseñaré la zona Star Wars que estoy montando. Cuando haga el room tour. Ya verás. Pero bueno. Este va a dormir conmigo yo creo. Es muy bonito. Me ha encantado. Ya sabéis. Lo he comprado en Statue Planet. Donde también compré el mandaloriano. Y el de Hot Toy Mandaloriano. Que si no habéis visto ese vídeo. Os lo pongo aquí también. Os lo pondré al final para que podáis verlo. Y bueno. El Hot Toy hay que montar más. Pero es que este no tiene más chiste. Tenemos aquí al bichillo. Adorable. Con sus pelillos. Con su ropita. Con su mano. Con su bolica. Y ya está. Creo que era. Iron Studios creo. Quién era el que iba a hacer otro. Escala 1-1 también. Lo que pasa es que las orejas eran desmontadas. Pero bueno. También era muy boniquillo. Ya es cuestión de cuando salgan. Ay. Si es que las orejas. No me digas tú. Se le doblan un poquillo. Ay. Que son así más. 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 Más blandita. Mira. Mira. Uy. 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 Qué bonito. Ay. Micron. Pues eso. Que cuando salga el Iron Studio. Me imagino que harán comparativa. Yo con este ya paro. Con uno me vale. Y compararán. Cuál es el que más o el que menos. Las medidas. Pues no me acuerdo. Pues las puedo decir. Un segundo y ya las digo. Vale. Ya las tengo. Que las tenía a puntas y no las encontraba. Baby Yoda mide 42 centímetros de alto. Según las medidas oficiales de SciShow. 33 de ancho. Las orejotas sobresalen. Y 23 de profundidad. Pues os diría que es prácticamente base la profundidad. Pesar. Lo que más pesa es la base. Échale. Yo qué sé. No llegar a 5 kilos el muñeco. Qué va. Ni de Blas. Pesa poquita cosa. Pero todo está hecho con una calidad. Y un saber estar. Es acojonante. Me gusta mucho. No os puedo decir otra cosa. Estaba muy ilusionado con esta figura. Y bueno. Ya sabéis. Comprar en Estatua de Planes. Del trato que tiene Fran. Fran es la leche. El tío te lo envía. Ya lo veis. Lo envía perfecto. Luego tiene mucho contacto contigo para decirte. Oye. Pues para pagarlo. Las facilidades que te pone. Luego encima. También para la hora del envío. Que te va a llegar el este. Reconfírmame tus datos. Todo transparente. Todo muy bien. Y encima unos precios imbatibles. Yo. Vamos. No es ni la primera ni la última que voy a comprar. Así que nada. Chicos. Chicas. Decidme. ¿Os gusta la figura? ¿Vais a comprarla? ¿No? ¿Qué otras figuras de Star Wars os gustaría tener? ¿Cuáles tenéis? ¿Cuáles queréis comprar? Vamos a hablar un poco también de Star Wars. Si queréis hablar del Mandaloriano. A ver si. Pues me imagino que este es el primero que sale. Irán saliendo con la tercera. Baby Yoda seguramente cambie de aspecto. Y habrá otras nuevas resinas. Y otras nuevas figuras de este estilo. Creo que veremos a ver si no hace que uno diga. Eh. Que me vuelva a meter en un Baby Yoda un poquito más mayor. No lo sé. Cómo lo harán. Pero bueno. La historia. Pues puede que algo harán. Le cambiarán la ropa. La apariencia. Seguramente algo lo harán. Pero manteniendo esa carita tan adorable. Así que como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Sabéis. Dadle al like. Suscribiros al canal. Si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando. Y como no. Daros mil gracias por verme. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao familia. Ay qué bonito eres. ¿Y cómo te voy a enseñar yo a los niños ahora? Que te van a desgraciar la vida. Ay qué cosita. Ay muchuco. No. Ya te cuido yo. Ya te cuido yo. No, 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 no.